El balón que posee el Barça, cuidado con ese pase comprometido, va a robar el Bayern, puede marcar el gol. Marca Polvana, el error en salida por parte del FC Barcelona, el pase de Ander Astralaga que no era ninguna maravilla, marca el Bayern, Bayern 1, Barça 0. Es un error no forzado porque tenía tiempo y espacio para dar una entrega seguramente más precisa a Astralaga para Arnau, el pase es muy por delante, no se lo espera Arnau que cuando quiere corregir ya tiene rápidamente a los podres de él. Realmente es una absoluta barbaridad. Bueno pues ahora ha habido falta en esa conducción de In Liga Sakomac, me da la sensación Fermín de que en este partido ya desde el principio está apareciendo cada vez más por dentro. En vez de... pega Chusalva, busca el punto de penalti, ojo a ese balón que bota en el interior de la zona de castigo, acaba atrapando. Recibe la pelota y adelante ahí Arnau Casas que viene Chusalva de primeras, ojo a ese balón en el interior de la zona de castigo para Víctor Barberá, que ha llevado al suelo pero no ha habido nada. Arnau Casas aquí lo vemos filtrando, permanece Chusalva en los cuadrados, obliga a saltar a Bugman, toquecito de primeras. Está ese disparo de Ilías, vaya mano de Johannes Schenk, después de un rebote no era nada sencillo que ahí Schenk pudiera tener facilidades para sacar el balón pero habría tenido una mano muy dura y ha evitado lo que podría haber sido el empate a uno. Fíjate que bien compensa al esgarrido por la banda derecha. Los dos, y presionar alto y bien es complicadísimo, es decir, es una situación que muy pocos equipos pueden dominar y sostener tanto. Ibrahimovic, el balón se pasea y el gol marca el Bayern, aparece por el costado contrario. David Carroll que coloca a los 24 y medio de la primera parte el Bayern 2, Barça 0. Sirve en corto, la combinación es muy buena y ahí ni Ander ni los jugadores que están defendiendo en segundo palo acaban de calcular bien. Vemos que Chusalva creo que estaba con... Carnau Casas de primeras, no ha conseguido conectar con Ángela Alarcón, decías la palabra precipitación, cuidado ahí, Johannes Schenk, se le queda el balón muy entrenado, buen robo de Ilías, pelota adentro, Víctor Barberá que se gira el disparo, lo que acaba de salvar. Vamos a ver ahora que el Barça ha vuelto a robar, el cuero por la izquierda la tira Ángela Alarcón, la pone con el exterior, el remate... ¡Degol! ¡Gol! ¡Gol! Continúa con su bracha goleador en Europa, después de otra acción en la que el Barça roba en campo rival. Es Chusalva el que pone a correr a Ángela Alarcón y saca desde el centro con el exterior para que Víctor Barberá meta... Casado, cambia toda la banda derecha, va encarando Ilías, el balón por dentro, el esgarrido, el remate... ¡Gol! ¡Bárberá! ¡Gol! Y este 2-2 demuestra que el Barça ha insistido, ha creído en su plan y después de haberse puesto dos goles por debajo, ha igualado el partido a base de ser netamente superior a su rival, a base de saber qué era lo que tenía que hacer, a base de aplicar la hoja de ruta, punto por punto, tal y como lo dice Óscar López, marca el equipo azulgrana, marca Víctor Barberá, Bayern 2, Barça 2. ¡Ojo! Ahí a esa conducción, el balón de Ibrahimovic es bueno para Cavadagy, ¡Cavadagy! El disparo muy mordido, bueno, la dupla siempre incluye a Tomás Miola, ese es el asunto. Exacto. Ahí está jugando el balón el Barça, el disparo desde lejos... ¡Golazo! ¡De Víctor Barberá! ¡Gol! ¡Del Fútbol Club Barcelona! De espaldas a la meta, se da la vuelta y aprovechando la laxitud de la zaga del Bayern, ahí tiene tiempo para pensar y para ver dónde colocaba la pelota y decidió ubicarla en toda la escuadra. ¡Qué golpeo maravilloso! Con el interior de la bota derecha. Vamos a ver esa falta lateral que va a tener el Bayern, el envío al primer palo, vamos a ver ese toque, el disparo, acaba atrapando a Stralaga. De remate y pudiera lograr el tanto. Conduce Chusalba, vaya espacios que hay, está muy peligrosa en favor del Barça, sigue Chusalba, la suelta a la derecha, Víctor Barberá dispara abajo, no le ha cogido potencia el remate. Sí, que había estado en el juvenil en años anteriores, ojo a la pelota filtrada, Barberowski, el remate fuera, finalmente no consigue anotar el cuarto, que habría sido no solo el cuarto del Barça, sino también el cuarto suyo. Pero tremendo como está Barberá, no solo con las finalizaciones, sino también con ese olfato para el desmarque. Lo que pasa es que Víctor, Víctor está sensacional, pero ¿cómo catalogamos el recital de pases, el recital de Ulja a situaciones de inferioridad? Vamos a ver el recorte de Mirján, espalda, vaya recurso. Ha tenido dos acercamientos después del 2-3, vamos a ver quién le pega al cuero. Dani Brahimovic y Vanna, le pega Vanna, y un rebote, y la segunda oportunidad con un remate de Sbonarek, que se acaba yendo fuera, se acaba de salvar el Barça. Es que estaba absolutamente solo Sbonarek, es cierto que le cae el balón, ahí incluso le decía, creo que era copado, le decía, bueno, pero ¿qué ha pasado? Es que incluso tenía la opción de... Bola para Les Garrido, vaya balón que mete a Les Garrido, aquí tiene que llegar el cuarto, vamos a ver, el disparo, defiende Johanne Seng, el rebote de Barberá, otra de Seng, balón para Chus Alba, con el tacón la dejó para Ángela Larcón, y será córner. Saque de esquina para el Barça. Gracias. 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 Gracias.